Hola mis queridos amigos y hermanos, soy Nico de la Fe y en este vídeo traigo una información sumamente interesante. Se trata de lo que ocurrió en Suiza. En una iglesia católica decidieron colocar un holograma de Jesucristo con inteligencia artificial para ocupar el lugar del sacerdote dentro del confesionario. Lo que ocurrió fue un desastre y te lo cuento ahora. Pues bien, se trata de la capilla de San Pedro en Lucerna, que instaló recientemente un sistema de inteligencia artificial en el confesionario, creando así entonces un holograma de Jesús con la capacidad de interactuar con los feligreses. El proyecto, denominado como Deus in machine, fue implementado en colaboración con un laboratorio de realidad inmersiva y buscaba analizar cómo reaccionarían las personas al interactuar con una inteligencia artificial en lugar de un sacerdote católico. El holograma, apodado como Jesús de Ia, fue programado para comunicarse en más de 100 idiomas y responder en tiempo real a las preguntas de los usuarios. Durante dos meses, más de mil personas, incluidas turistas y fieles de diferentes religiones, participaron en esta experiencia, muchos de los cuales describieron el encuentro como espiritual, aunque la realidad dice que dos tercios de los participantes ofrecieron comentarios positivos, hubo algunos usuarios de los que se incluyen a periodistas y a líderes religiosos que criticaron duramente la iniciativa, considerando que las respuestas del holograma eran repetitivas y carentes de profundidad. La iglesia católica había tomado esta medida para garantizar que el sistema no ofreciera respuestas inapropiadas, realizando pruebas con un grupo piloto de 30 personas. No obstante, el teólogo Marco Smith, encargado del proyecto, decidió que la Ia no sería una solución permanente, citando la complejidad de mantener un avatar que no podía reemplazar la función humana. Que cumplen los sacerdotes católicos, en este caso. El experimento, por supuesto, generó un intenso debate en la comunidad cristiana sobre el uso de la tecnología en ciertos espacios de la fe. El año pasado ocurrió un caso similar en una iglesia luterana de Alemania. Hicieron un experimento parecido, solo que en este caso se reemplazaba directamente al pastor por una imagen creada con inteligencia artificial, proyectada a través de una pantalla. Bueno, en este caso, este canal, Nico de la Fe, como ustedes saben, soy cristiano evangélico, no solo que voy a hablar de lo que pienso de la creación de esta imagen artificial para el confesionario, sino ya de paso vamos a hacer una pequeña pincelada ya de lo que significa la confesión de los pecados delante de los hombres o delante de Dios. ¿Cómo debe ser? Bueno, el uso de la inteligencia artificial puede ser muy útil para distintos casos, pero para reemplazar a un ministro de Dios, a un ministro del Evangelio, no. Imposible. Pero hablemos un poquito antes sobre lo que significa la confesión, particularmente en la práctica católica de confesarse con un sacerdote. Uno de los puntos que nosotros los evangélicos cuestionamos sobre esta práctica católica es la creencia de que el sacerdote es el que actúa en la persona de Cristo impartiendo la absolución de los pecados. Podemos ver claramente que es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres, así como se expresa en primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es Jesucristo hombre. Por eso decimos que la confesión de los pecados debe realizarse directamente ante Dios, sin intermediarios humanos. En 1 Juan 1.9 la palabra afirma, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdón de nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo subraya que es el mismo Dios quien otorga el perdón sin la necesidad de un sacerdote como mediador. En el libro de Hebreos también enfatiza la suficiencia del sacrificio de Cristo como medio para obtener el perdón de los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso decimos que la confesión y el perdón no requieren de un ritual sacerdotal repetido, ya que Cristo es el único sacerdote perfecto. Y ahí está la clave, arrepentirnos, pedirle perdón a otro pecador igual que nosotros, no nos limpia. El único que puede limpiarnos es aquel que no tiene pecado Jesús. Por eso es la necesidad de recurrir a Cristo, a Jesús, y no a los hombres. El hombre no nos puede hacer libres de pecados, solo Jesucristo. Y bueno, respecto al tema de la inteligencia artificial usada en este caso, dentro de la iglesia católica para el confesionario, o como les comentaba lo del año pasado que se hizo también en la iglesia luterana en Alemania, o todos los casos donde quiere involucrarse que reemplace a un ministro del Evangelio, a un ministro de Dios. Bueno, la inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, no posee la capacidad de discernir las intenciones del corazón. Por eso no puede proporcionar verdaderas respuestas a los hombres que van en busca de Dios. La fe cristiana se basa en la relación viva y activa entre el creyente y Dios. Una relación que no puede ser mediada por una máquina. Imagínense, si estamos diciendo que en la confesión tenemos que ir a Jesús y no hace falta que haya un hombre, imagínense involucrar a la inteligencia artificial en nuestra relación con Dios. No, 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 negativo, negativo. Nuestra relación con el Señor es solo a través de la obra del Espíritu Santo. Imagínense el uso de un holograma de Jesús, que podría parecer en primera instancia como una herramienta atractiva o innovadora, pero que en su esencia termina siendo una forma de idolatría si ustedes se ponen a pensar. La Biblia nos advierte claramente sobre la creación de imágenes o representaciones que sustituyan a Dios. Y aquí entra también en este caso, creer que Cristo nos está hablando a través de un holograma y es medio parecido como arrodillarse a una estatua de Cristo, pensando que Cristo está ahí cuando Jesús es Espíritu. Es un error bastante importante. Repasemos lo que dice Éxodo en el capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Aunque este holograma no está hecho con la intención explícita de ser adorado, sustituye a la interacción genuina con Cristo por un simulacro tecnológico. Y esto es clave, porque aquí estamos hablando de nuestra relación que es en espíritu, es a través de la fe. Por eso la palabra dice que es necesario que los que se acercan a Dios lo hagan con fe. Si yo tengo fe, entonces no necesito una estatua, no necesito una imagen, no necesito un holograma que sea perfectamente parecido a Cristo. Entonces lo que vemos en este caso, en realidad, podemos llamarlo como una deshumanización de la espiritualidad. Porque cuando las personas recurren a la tecnología, en lugar de interactuar con Dios directamente, o con otros seres humanos que están llenos del Espíritu Santo, esto corta en realidad los planes divinos, nos aleja, nos enfría totalmente de la relación real que nuestro Dios quiere con nosotros. Así que hermanos y amigos, esto es lo que está pasando en este año 2024, y veremos qué sigue de acá en más. Quiero ver sus comentarios, sus opiniones aquí debajo, por favor. Me encantará leerlos. Si dejan el like, saben que me ayuda muchísimo. Y bueno, muchas bendiciones y hasta el próximo video.